La recta final de este programa, hoy es un programa muy ameno, hemos hablado de innovación y de emprendimiento con el gerente de la Cámara de Comercio, con Raúl Caro y de ese Linares Bidigital, que mañana se inaugura en el Pósito, la presencia de afabadísimos ponentes, entre los que destaca, bueno se ha mencionado muchas veces, la presencia de Juan Verde. Juan Verde es un canario nacionalizado estadounidense y dicen que es el español más influyente en el mundo, ha sido subsecretario de Estado de Comercio en el gobierno de Barack Obama, ha sido asesor de las campañas electorales de Barack Obama, de Hillary Clinton, de Bill Clinton, de Al Gore, etc. Y mañana va a ofrecer una ponencia en ese Linares Bidigital en el Pósito. Y junto a él, pues otra serie de ponentes que vienen a alentar a los emprendedores y a facilitarles el cómo emprender una aventura empresarial. Y ojalá, ojalá de resultado. Ojalá de trial, con dos campeones, como Juan Fra López y Rosendo Vilches, y aquí tengo, campeones eran los que se han ido, y ahora mismo, tal y conforme están las competiciones futbolísticas, todos estamos igual, por igual. Me van a hablar de las 13 copas, etc., etc., y todo eso, porque lo sé yo, porque los madridistas son así. Pero nosotros nos vamos a sumar al 25 aniversario de la peña madridista Fuerza Blanca, porque nos agrada que haya peñistas que siguen y aman y sienten devoción por el Real Madrid. Y aquí en Linares hay una clara muestra y una numerosa muestra de personas que defienden el escudo y la historia del Real Madrid. Prueba de ello. Pues estos dos señores y amigos que tengo yo aquí conmigo, Martín Barrero y Gregorio Fernández, buenas tardes, noches, señores. Buenas tardes. Me hable mucho de veros. Buenas tardes. Lo de ala madrid no lo voy a decir yo, si lo tienen que decir ellos, lo van a decir ellos. Lo van a decir ellos y lo respeto, y lo respeto. Martín es el vicepresidente de la peña y redacciones públicas. Gregorio, ¿tú qué cargo tienes, Gregorio? Es de los billetes. Es de los monis, es el que manda. Bueno, felicidades por esos 25 años. Cuesta trabajo. En el mundo del asociacionismo, 25 años, sea del ámbito que sea la peña, mantenerse 25 años cuesta trabajo. Y esto es un reto y un logro también. El caso se ha conseguido, yo me acuerdo de hace muchísimos años, 25 años, de que existía esta peña. ¿Soy la única que hay del Madrid? No, hay otra peña. ¿Más antigua no? Pues yo no sé. Es más antigua que la vuestra. Es más antigua que la nuestra. Ellos estaban hace mucho tiempo en el BAP Marsella. Al principio no sé si te acuerdas. Sí, 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 sí. En el BAP Marsella. Ellos son peña recreativo, deportivo, rama y... Ajá. Vale, 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 vale. ¿Y vosotros la sede vuestra la tenéis? ¿Dónde la tenéis? En la calle Velarde. En la calle Velarde. En la calle Velarde. Detrás de la Plaza Toro. ¿Anteniblemente estaba...? Allí la peña Pellejo y Armas Venecia. Me parece que era antiguamente la sede esa. ¿Pero siempre habéis estado ahí, no? Sí, sí. ¿Siempre? Siempre hemos estado ahí. Siempre hemos estado ahí. Ajá. Perfecto. ¿Y cuántos peñistas sois, Leorio o Martín? Pues alrededor de 60, 70. Va variando el número según hay altas, bajas. Todavía tenemos socios que son fundadores de la peña. Llevan 25 años. Algunos quedan. Otros no, otros se van. Ya saben lo que pasa en las peñas. Sí, sí, sí. Algunos entran, otros salen. Yo no llevo tanto tiempo tampoco. Sí, pero lo importante es que se van, pero entran. Pero entran. Yo soy socio número uno, fundador de la peña. ¿Tú eres socio número uno? Fundador de la peña y además soy socio honorario de la peña. ¡Ah, anda! Sí, señor. Hombre, tiene mérito que me, ¿eh? 25 años. ¿Y siempre has tenido la responsabilidad de tesorero? Sí, más o menos sí. Bueno, he estado cuatro años de presidente. He estado también cuatro años de secretario. Y llevo ya ocho años de tesorero. Ajá. En los últimos ocho años. Perfecto. Bueno, y ahora para celebrar el 25 aniversario, os luce a vosotros enseñar las copas, ¿no? Hombre, claro. Os luce, ¿no? Y sobre todo... Se sienten orgullosos ellos de enseñar parte de los trofeos que tiene el Madrid. Eso es una exposición que va a haber en el pósito, se va a inaugurar. ¿Es solo un día? Sí. Solo un día. O sea, que los madridistas... Bueno, madridistas y todo el mundo. Todo el que quiera, todo el que quiera. Y yo estoy hablando de broma, ¿eh? O sea, que la rivalidad deportiva a lo que nos tiene que llevar es a esta, a bromear, ¿no? Sí, es buena armonía. Y luego ya cada cual que sea del equipo que sea, porque ni a Gregorio, ni a Martín, ni a mí, nos da de comer el Real Madrid. Ninguno. Ni mucho menos. Entonces, todo el que de ahí se pase, tiene un problema. Sí. O sea, que se lo haga ver, se lo haga mirar, porque todo... Y la broma que yo pueda gastar aquí, que se la tome a mal, tiene un problema muy grande. No, no, no. Porque, hombre, si no fuese en esto la vida, vale. Pero es una afición simple y llanamente. Además, atléticos y madridistas siempre vamos a estar encontrados. Y esto es ley de vida. Eso es así. Y esto es así. Eso es así. A medio de arregar las copas que tienen, efectivamente, que las tienen. Y yo pues tendré que usar también mis argumentos, que los tenemos. También, también lo hay. Que los tenemos también. De sufridores. Aunque no tengamos tantas copas. Sí, sí, no. Pero bueno. Bueno, la posición, ¿cuándo va a ser? Que lo tengo aquí anotado. El día... El sábado. El sábado. Este sábado. Este sábado. ¿Y qué copas se van a exponer? Pues se va a exponer la decimotercera y la del mundialito. Ajá. Para todo el que quiera. Y se puede hacer fotos allí y todo. Todo el que quiera. Aquí hay una entrada gratuita, mientras esté abierto el horario del pósito. Mañana y tarde, sábado, mañana y tarde. Mañana y tarde. Y todo el que quiera, pues se puede hacer su fotografía con su móvil, con su crío. Lo que sí no tenemos que organizar es que las copas no se pueden tocar. Porque claro, esas copas van a... Pero son las copas, son réplicas que se van paseando por... Sí, sí, es como la Federación de Peñas de Andalucía. Tienen las copas. Nosotros, al pertenecer con este 25 aniversario, pues hemos solicitado y no la han enviado. Es una réplica exacta de la copa. Son las que tenemos en Andalucía que van por las peñas cuando hacen su acontecimiento. Se solicita y te la conceden y se van haciendo. Es una réplica que ya sabes tú que las originales están en el museo. Sí, eso está borrado. Eso ya está... No hay que decir... Engañar a la gente, ¿no? No, no, no. Eso no se puede tocar. No se puede tocar nada porque eso vale un... Se pueden tirar desde el autobús. Eso, pero esa es Sergio Ramos. Eso no pasa Sergio Ramos nada. La puede tirar y destrozarla. Y ya la hacen otra. Y ya la hacen otra. Y hacen otra de momento y no pasa nada. Pero ya tocarla allí y ponerle las huellas, no. No, eso no. Pasa como eso. Pero vamos, que... Tenía yo ganas de soltarlo y tú. Pero que... Es bonito hacerse una fotografía con eso. Un recuerdo. Siempre sí, sí, por supuesto. Además, de hecho, pasó ya por aquí el autobús del Turden en Madrid. Y también hubo con más trofeos y más cosas. Sí, sí, sí. Y hubo gente que le gustó. Pues esperemos que aquí en Linares acudan al puesto y nos acompañen. El sábado, ¿eh? Este sábado 15. 15, sí. El sábado 15. 15, horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7. Esos son los horarios nada más. El sábado, el domingo ya, la copa no está. Y luego va a haber, aparte, más objetos, ¿no? Del Madrid o solo de la copa. No, no, solo vamos a poner solo de las copas. Ajá, solo de las copas. Lo que tenemos para... Lo que tenemos último que hemos ganado. Ahora ya, cuando el año que viene, si ganamos un mundialito este, pues te haremos... Otra vez. Otra. Ya, otra vez. Si ganamos a la 14, pues... Claro, claro, también. Eso estamos complicados. Si esto todo tiene un orden. La 13, la 14, la 15, bueno, puede llegar hasta donde sea. No, no, hay que ganarla, ¿eh? Hay que ganarla. Pero yo hemos tres años ganándola. Sí. Y seguida. Sí, sí, sí. Y seguida. Y seguida, sí. Bueno, bueno, es que ahora mismo hay... Que es un mérito. Hay otros equipos españoles que tienen opción. Yo prefiero ser un equipo español antes que un extranjero. Sí, 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 por supuesto. Ahora mismo hay equipos que tienen la misma opción que... Todas, todas, todas. Si no la consigue el Madrid, bueno, pues que la consiga otro. Pero que se quede aquí, que es lo importante, ¿no? En el mundialito podéis enfrentaros con el River, ¿no? Pues sí, puede ser que sí. Pero bueno, primero vamos a ir paso a paso. Sí, primero hay que consolidar un poquito la liga, ¿no? Sí, sí, estamos ahí. Estamos como el Atlético, sufriendo. Bueno, hoy por hoy el Atlético está dos puntos por arriba. Pero bueno, todos los años estamos así en la liga y hemos sido campeones de Europa. Ya, pero eso como aficionado no es agradable, ¿no? Estos sufrimientos... No, 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 pero es que la alegría que te da una Copa Europa no te la da una liga. Ya. Eso nunca. Yo como no lo sé. Eso una Copa Europa vale por diez ligas. Yo tengo ahí en la redacción, en la mesa donde trabajo, tengo ahí una foto del Atlético, todavía estoy viviendo de lo que era la Recopa. Oye, sí, y el doblete. Y el doble, y el doble, todo lo sigo acelerado, todo, todo, todo. Cada mes celebro yo el doblete y digo, esta por el doblete. Y me... Yo creo que lo mejor que hay que vivir el deporte español y que gane lo que tú has dicho antes. Un equipo español, claro. Hombre, siempre me gusta que gane el tuyo. Claro. Vamos a ser realistas. Pero bueno, que si la gana otro, si ya el Madrid lo elimina y el Atlético de Madrid, yo te voy a... Vamos, a decir enhorabuena. Si has ganado el Atlético. Es que es de caballero. Es que es de caballero. Es que como tiene que ser. No me voy a alegrar de que gane el Atlético. No, es que como tiene que ser, por supuesto. Como si gana el Barcelona, también me alegro. Bueno, que se quede... Pero prefiero que gane el Atlético de Madrid a que gane el Barcelona. Sí, sí, yo también. Ella. Yo también. Ya vamos, ya nos vamos entendiendo. Sí, no, si nosotros lo que pasa en el Atlético, y que nosotros somos el equipo que casi a todo el mundo le cae bien. Sí. Casi a todo el mundo le cae bien, ¿no? Pasa como el Betis, que le cae bien a todo el mundo. Eso, o sea, no molesta mucho y entonces tampoco el Atlético llega, llega, llega y ya se queda ahí, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues hasta aquí ha llegado. Y luego vienen ya las consolaciones, ¿no? Y ya, pero bueno, a todo el mundo le cae bien. Oye, traía a Tomás Roncero también. Sí. Tomás Roncero es de los que, o que te haga ir muy bien, o que te haga ir muy mal. Y ya, es un personaje, ¿eh? Ya, no un personaje que tiene tirón. Y no ha costado mucho trabajo. Sí, me imagino. O sea, tiene un tirón mediático increíble, Tomás Roncero. Pero es que te pone a pensar y como una persona así, mediática, periodista, la gente tan apretaria tiene este hombre. Sí, me imagino que estará dando también... No, no, es que no tenía tiempo. Y charla y estará... Viaja todas las semanas, excepto cuando pueda el chiringuito. Y viaja a todas las peñas de España, iba por toda España visitándola. Y personalmente hablamos con él y decía que él tenía muchas ganas de conocer Linares. Que quería venir a Linares. Que le hiciéramos un hueco a ver si el día 21, que ahí tenía libre, podía venir a ver a Linares porque quería... ¿El día 21 viene? El día 21. El día 21 de diciembre viene... Viernes, el viernes día 21. Ajá. Al Hotel Cervantes... En el Cervantes lo vais a hacer. Y va a ser por la tarde, ¿no? Por la tarde, a la noche. A la ocho y media. A la ocho y media. En el salón Las Minas. Las Minas del Hotel Cervantes, donde... Dar una charla. Sí, supongo que dar una charla. Pues la gente hablará y preguntará. Y preguntaremos y haremos un chiringuito. Pues sí. Si pegas voces, pero un chiringuito. Pues sí. Sí, anoche lo vi yo, hincado de rodillas también. Lo suelo ver, ¿no? Hincado de rodillas. Yo creo que eso ya muchas veces vemos televisión y muchas veces vemos que parece que está preparado. Un show... Es un papel, evidentemente. Es un papel, es un papel en el que se crea audiencia. Peleamos aquí, creamos una audiencia que si a lo mejor lo llevamos bien. Claro, claro. No, no, sí, sí, sí. Eso es así. Pero vamos. Es la guerra de la audiencia, ¿no? En esas televisiones nacionales lo que se persigue es ganar... Es ganar audiencia. En tu franja horaria, es decir, somos líderes. Me parece muy bien. Pero que vamos, es una persona que me gusta verla, ¿eh? Pero también vamos interesados a que esté a conocer Linares, porque él va a dar a conocer Linares, en su periódico va a escribir de Linares, va a escribir de Nuestra Peña, en el chiringuito va a hablar... Tiene fama de gafe, ¿eh? Bueno, pero... Tiene fama de que todo lo que toca... No me diga eso, porque... Muchas veces en redes la gente, bueno, su Twitter, su Twitter, y además él no... Yo lo leo de vez en cuando, ¿no? Y él no borra comentarios. Como muchos personajes públicos, pues no borran comentarios. Si tuvieran que limitar, pues ellos lo que quieren son seguidores. Si tuviese que limitar a borrar comentarios que van en contra de ellos, pues estarían todo día con eso y no pueden. Pero hay gente que les recomienda mucho que a lo mejor algún comentario ha hecho sobre un equipo, por ejemplo, y ese equipo ha empezado a ir para abajo, ¿no? Entonces aquí... Pero a lo mejor viniendo a Linares se quita el... Roncero a Linares no lo toques. Tú al Madrid. Tú al Madrid, y al Madrid, que es el equipo de tu amor, pero de Linares... Que nos dé publicidad. Ese sí. Que nos ayude. No será tan grave cuando es del Madrid y llevamos tantas copas. ¿No? Digo yo. Pato tiene. Claro, claro. Si has hablado siempre del Madrid y el Madrid lleva trece copas y tres seguidas consecutivas, tan grave no creo que sea. Claro. Algo tendrá que tener. Claro. Oye, ¿y soleís hacer viaje a Madrid? Sí, sí. ¿Vais al Bernabéu a ver partidos y todo? Claro. Vamos dos partidos de Liga y uno de Champions, el octavo. Solemos ir. Ajá. Siempre y cuando tengamos la posibilidad de que... Sí, será difícil también, ¿verdad? Según porque el año pasado o el octavo final nos pilló el PSG y no nos mandaron entradas que solicitamos. Entonces, tienes que hacer otra actividad distinta a eso, pero bueno, normalmente vamos dos partidos de Liga y uno de Champions, dos octavos. Es lo que solemos hacer por ahora, siempre y cuando a lo mejor nos toca el café y ya no nos da ni de Liga. Sí, ya tendréis la razón cual es, ¿no? O acordaréis. Bueno, ya tendréis a ti. O acordaréis. Ya te acordarán. Nos acordaremos de ti. Sí, sí, sí. A ver, bueno, es que venga, hay que hable. Pero de allí no sale. Que se quede aquí. Que se quede allí. No lo llevéis a tapa y nada de eso luego después, ¿eh? Sí, sí. Luego tendremos lo que hagan los socios tener una copa en la peña porque quiere conocer la sede nuestra, una copa de vino. Para ir a verlo, está abierto a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. A aquello, hombre, está limitado el aforo, pero vamos, que yo creo que entre 80 o 90, hasta 100 personas. Hasta 100 personas. Sentadas. Que luego de pie se puede estar. Pero que aquello está abierto al público. Bueno, pues tienen dos citas. Una, este sábado, horario de mañana y tarde, en el Pósito, la exposición. Con la Copa de Europa, la última, la decimotercera y la última del Mundial de Clubes. El Mundialito. Y luego el día 21, por la tarde, a las ocho y media, viene Tomás Roncero, a los tres de Cervantes. Y ahí va a recibir a todo aquel que vaya a verle. Me imagino que va a ser un rato agravable porque siempre tiene muchas cosas que contar también. Yo creo que... Te contará cosas que ha vivido y yo creo que puede ser interesante. Es el periodista deportivo más parcial que hay en todo el universo periodístico. Parcial. Siempre que esté en Madrid por medio. Sí, sí, sí. Y escribe en un medio nacional. Es decir, escribe en el Marca o en el As. En el As. En el As. Pero es madridista, a ver. Lo lleva, lo lleva, lo lleva. Por eso digo, o sea, que es el más parcial del mundo. Pero es su condición. Ya contó, el otro día contó en el Chiniquito que cuando el partido del Madrid que perdió, normalmente donde va a comer, se fue a un chino a comer porque no le pegaron la paliza. Lo vive, lo vive y lo siente y vamos. Hay gente así, vamos. Sí, sí, sí. Y luego después, hablando con él, es una persona afable y ya te digo, con buena disposición de venir y conocer Linares, le daremos una vuelta, que conozca un poco lo que es la ciudad. De tapar no lo vamos a llevar. Sí, porque tenéis vosotros vuestro propio anapé allí, claro. Y que quiere conocer lo que es la sede nuestra. Ver aquello, echar ahí una charla con nosotros un ratito y, obviamente, el domingo se va por la mañana. Ya te digo, este hombre tiene... El sábado por la mañana. Exacto, el sábado por la mañana. Se va, vamos, viaja más que la... El final del Mundialito y tiene que ir al chinguito. O sea que el final del Mundialito es el 22. El 22. Exacto. Pues eso es lo que tenemos. Pues invitamos entonces a la gente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que vaya a los dos actos con los que conmemora la Peña Fuerza Blanca su 25 aniversario. Yo les deseo otros 25 años más, ¿eh? Para dar el corazón. Hombre, esperemos. Yo no sé si estaré o no estaré, pero esperemos. O sea, las puertas de la Peña están abiertas también para nuevos socios, ¿no? ¿O ya se ha cerrado el cupo con los que está ahí? Es que a la hora de la entrada siempre hay muchos problemas. Claro, porque quizás este socio querrá también ir a los viajes a los partidos. A la hora de la entrada pedir a Madrid es muy difícil, porque en Madrid tiene muchas peticiones de entrada. Y ya es muy difícil conseguir que en Madrid te mande 50 ni 60 entradas. A ver, y entonces lo que... A mí me gustaría que estuviera todo el que quisiera, pero es que a la hora de petición de entrada no me gusta que ningún socio se quede sin entrada. Y entonces, por eso... ¿Y de los 60 normalmente vais a los 60, Gregorio? No, no vamos a los 60, pues a lo mejor vamos 30, vamos 40. Si me lo llevo a un socio, que no me voy a hacer socio, porque evidentemente... Y lo que queréis a ver, Madrid. Y claro, y yo quiero ir a ver a mi equipo. Claro, eso es normal. Ya, pero a lo mejor tú quieres ir a ver a tu equipo y quieres también llevar a tu mujer o llevar a tu hijo y entonces es una entrada más, ¿entiendes? Ah, claro. Que normalmente conseguís más de 30... Y dos autobuses para ir a ver a Madrid. ¿Habéis conseguido entradas para...? Para tantas entradas no, pero para gente para ir a ver a Madrid, hasta dos autobuses hemos podido ir. ¿Que han entrado al campo? No, que no han entrado al campo no, que han querido ir a Madrid y no hemos podido conseguir... Ah, vale, vale, vale. ¿Y lo máximo que habéis conseguido de entradas para un partido o...? No, bueno, hemos conseguido dos autobuses y hemos ido. No digo de entradas. De entradas para ir a entrar al campo. De entradas 50, 60 autobuses. Eso es lo máximo que os pueden dar, ¿no? Si es que... Y dependiendo del partido que sea de mí. Claro, dependiendo del partido. Hay partidos... En Madrid tiene 6.000 entradas para las peñas. Y eso hay muchas peñas, claro. Y somos 1.600 peñas en España. Y entonces en Madrid, según las peticiones de entradas que tengo, las reparten entre todas. Si es que son una plaga, ¿eh? Un Madrid y Barcelona que van a dar entrada. Si es que los de Madrid son una plaga, ¿eh? Si es que están por todos sitios. Por todos lados. Y luego se jactan de que están en muchos sitios del mundo también. En cualquier sitio hay una bandera del mundo del Madrid. Y en cualquier sitio hay... Somos, 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 somos. Me parece genial. A mí me parece genial. Pero claro, ¿cuál es el problema que tienen? Porque no hay entradas para todos. Eso es lo que... Para el lógico. Es lógico. Voy a enseñar a la hermana que me va más bonito he hecho. La Peña de Fuerza Blanca. Ya es de 2019. Te lo hemos traído de 2019. De 2019 y todo, ¿eh? A ver, fíjate, ¿eh? De 2019 que... Bueno, ojalá, ojalá le traiga mucho éxito. También te mostré un banderín para que lo pongas... En el coche, lo voy a poner en el coche. En el coche. Sí, porque el cabecero de la cama no me va. No te va, ¿no? Con la decoración no me va, pero lo pondré... Lo pondré... Es que hay un banderín también. La gente sabe que esto es así. O sea, que esto es así, que esta casa está abierta a todo el mundo, ¿eh? Hasta lo del Madrid. Y entonces nosotros, pues aquí, le hacemos gala de que viene gente buena aquí y con sus cosas. Y luego vamos a ver también las copas. Hombre, eso... El día 19, el día 15, el sábado. Por supuesto. El sábado vamos a ver las copas, hombre. Por supuesto. Y te hago ahí una foto. Y te hago ahí una foto y allí me haces una foto y allí con la copa de la decimotercera. Te haces una foto conmigo. Me la hago contigo, me la hago contigo, sin problema ningún. Sin problema. Sin problema. Que no tenemos problema. ¿Qué, Gregorio? Bueno, Martín, felicidades. Gracias. Y a disfrutar del año. Luego ya el año que viene ya serán 26. Y así sucesivamente iremos contando. Sí, pero o sea que esto se observa como la boda. La boda de plata, la boda de oro. No sé por qué, todos los años... Bueno, podemos echar también un 30 aniversario, ¿no? Claro, bien. Dentro de cinco años, ¿verdad? Sí. Un 30 aniversario, que es una fecha redonda. Sí, ya hay que ir pensando en eso. Claro. Eso llega enseguida. Hombre, ya soy una peña consolera, 25 años. 25 años. Es una peña ya... Es fuerte, es fuerte. Hombre, 25 años es importante. Lo que esperemos es que a los 30 estamos todavía... Para un colectivo. ...en la peña, haciendo todas estas cosas. No me cago, ¿dónde vais a ir? Sí. ¿Dónde vais a ir? Si eso a vosotros de aquí no se os va, si eso lo tenéis ahí en la sangre y eso no se va de ahí. Y allí estáis felices y os juntáis a ver los partidos y todo. Sí, 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 hay gente. Además, la peña está abierta a quien quiera y a ver los partidos del Madrid. Que no es solamente socio. La peña, la gente, no son un empleo de alrededor. Y se van a llevar los partidos del Madrid. Se toman su aperitivo y su cerveza. Ah, que tenéis allí un... Sí, un parecito de un parecito allí de una cervecita y está abierto al público. Vamos, que no es solo para socios. Sí, sí, sí. Solo socios, no. Allí es socios y simpatizantes. Vamos, que hombre, si va con un socio, pues me acabo. Vamos, que no. Que no está aquello cerrado al público para que... Aquello está abierto para todo el que quiera entrar. O sea, que son hospitalarios, ¿eh? Los del Madrid también son hospitalarios y aquí está la prueba de ellos. Que todo va a ser... Todo va a ser del bus del Madrid. A ver, tienen también sus cosas buenas. Muchas gracias. Qué felicidades. Gracias. Felicidades. Y quien se lleve la decimocuarta lo vamos a contar, ¿vale? Como tú quieras. La decimocuarta, si está entre el Atlético y el Madrid... Yo, si la gana el Atlético, me llame, vengo y hablo contigo. Vale. Y si la gana el Madrid también. Vale, vale. Eso está firmado ya. Eso está firmado ya. Fíjate. Eso está firmado. Ahora sí hay otro llano, ¿eh? No, 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 no. No importa. Eso no nos importa a nosotros. Otro llano nos importa a nosotros. Eso no nos importa. Nosotros el equipo del capital. Exacto. El Linares y luego somos... Nosotros... Yo soy del Linares y luego del Atlético de Madrid. Sí, sí. Yo soy... En ese orden. Yo soy así. En ese orden. Yo soy así. Tiene que ser así. Somos así. Eso no es... Tiene que ser así. Tiene que ser. Eso nos tiene que honrar y ya está. Primero lo nuestro y luego ya lo demás allá. Hombre, es de donde comer. Tú dices, eres de donde comer. Claro, claro. Nosotros somos primero del azulillo y luego viene el blanco. Por supuesto, por supuesto. Martín Gregorio, gracias. Gracias. Señores, nos vamos ya. Que hemos terminado el programa por hoy. ¿Qué hora es? Uy, ya son menos cuartos. Qué tarde es. Las farmacias de guardia que están abiertas a Linares, por si acaso, necesitan alguna de ellas, son estas que están hasta las 10. Esas ya cierran de momento, o sea que esas no nos interesan porque la guardia es hasta las 10. Sí hay unas 24 horas hoy, que es la de V5, mañana martes será la de Avenida Andaluzes 1 y el miércoles, por si acaso necesitan y se acuerdan, será la de Sagunto número 1. Ahora se quedan con el informativo Linares al día y la segunda emisión, porque ya lo hemos hecho a las 6 de la tarde, para quien no lo ha visto, el partido de Linares, Linares un antequeda 1, que se jugó ayer en Linares, lo van a ver después del informativo. Que pasen buenas noches. Adiós. 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 Adiós.